UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. Confirmado, Lautaro y Angol contarán con los primeros centros de formación técnica estatal en la región. Autoridad Sanitaria mantiene prohibición para bañistas, pero las playas siguen abiertas en Puerto Saavedra. Y ya está todo listo, más de 1200 kilos de productos del mar serán los protagonistas de la séptima versión de La Gran Chorada en Neuentúe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de UFRO NOTICIAS en UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera. Como se lo adelantábamos en titulares, dos nuevos centros de formación técnica estatal se instalarán en las comunas de Lautaro y Angol. Un anuncio que permitirá que jóvenes puedan estudiar sin que esto signifique un costo para sus bolsillos. El organismo encargado de llevar a cabo esta iniciativa es la Universidad de la Frontera. Más detalles lo revisamos en la siguiente nota. El sueño de estudiar una carrera superior cada vez se encuentra menos lejana en los jóvenes y adultos. Esto tras la aprobación de la creación de un centro de formación técnica estatal en Lautaro y Angol, los cuales permitirán fomentar la educación gratuita desde y para las comunas de la Araucanía. Hemos resuelto como mesa regional el inicio de este proceso con dos sedes en las comunas de Angol y en la comuna de Lautaro, en las carreras de agroindustria, de administración, de automatización, de construcción y de educación parvularia. Son las primeras que esta mesa ha definido. Este proyecto podría comenzar a funcionar durante el año 2017 y dentro del diseño presentado por la Universidad de la Frontera, que es la encargada del estudio de factibilidad y diseño, contempla cuatro carreras, las que cuentan con alta rentabilidad en el mercado regional. Una parte importante de los chicos de la novena región, terminado su cuarto medio, muchas veces no tienen ninguna posibilidad de acceder a una formación de educación superior. Yo creo que es una extraordinaria noticia de que en el futuro, porque esto es tema, la educación se construye en el tiempo, que nuestra región tenga un gran centro de formación técnica, el cual la Universidad de la Frontera acompañará en su etapa de desarrollo. Con este proyecto se busca fortalecer la formación académica, contando con altos estándares que permitan descentralizar la formación técnica y que permitan una educación gratuita y de calidad de los jóvenes. Constituir este CFT en dos sedes, que es Angol y Lautaro, ciudades ambas que tienen especiales condiciones en materia de infraestructura pública para desarrollar una iniciativa como esta y complementarla con todos los recursos que puedan venir desde el nivel central para este proyecto pionero para la región. En esta mesa, público-privada se votó por el anteproyecto presentado por la UFRO y que permitirá que Angol y Lautaro cuenten con un CFT estatal, comunas a las que se sumarían más adelante Carau y Pucón. Hemos dividido esto por territorio y en una primera etapa vamos a partir con dos porque hay condiciones favorables en estos dos lugares para poder partir. Por ejemplo, Angol. En Angol ahí está el Teodoro Víquel, la idea es partir en ese mismo lugar, ahí ya está funcionando y por tanto ahí lo que va a haber es una transición pero que va a ser parte de este instituto regional. Una oportunidad para los jóvenes quienes podrán contar con educación de calidad y sin que esto represente un costo para sus bolsillos a partir del próximo año. Cambiamos de tema porque la autoridad sanitaria confirmó la prohibición para el baño en los sectores de Playa Maule y Playa Boca Budi de la localidad de Puerto Saavedra, esto a raíz de la reaparición en las costas de la Araucanía de la temida fragata portuguesa. Pese a esto, la autoridad descartó el cierre al acceso de las playas o la presencia de la falsa medusa en otras zonas de la costa de la región. La alerta se dio luego que la misma Ceremia Salud informara del avistamiento de unos 40 ejemplares de fragata portuguesa en ambos sectores de Puerto Saavedra, lo que se sumó a la atención de 5 pacientes por picadura de uno de los ejemplares, quienes actualmente se encuentran en buenas condiciones de salud. Se trataría de casos puntuales en la Playa Maule y Playa Boca Budi, lo que no se habría repetido en otros sectores, así lo confirmó también el alcalde de Carahue. Como una vecina a la localidad de Puerto Saavedra, escuchemos declaraciones de las autoridades. Se hizo un recorrido de todo el litoral de la región en el día de ayer y en las otras playas no hubo avistamiento de la fragata. En Carahue estamos felizmente este verano, estamos muy complacidos por la naturaleza porque no hemos tenido amenazas con la fragata portuguesa u otro tipo de enfermedades que pudieran afectar a nuestros turistas. Cuando algunos ya comenzaron de manera anticipada el año escolar y justo cuando las librerías comienzan un explosivo aumento de consumidores, las autoridades llamaron a informarse respecto de los componentes de los útiles escolares. La idea es evitar accidentes e intoxicaciones entre los más pequeños de la casa. De repente no, en realidad no. Confío en las marcas solamente. Ahora no sé qué tan tóxicos serán, pero ponte tú las plasticinas, sale todo eso, sale todo indicado. En eso me fijo más. Opiniones divididas, lo cierto es que la imagen se repetía una y otra vez en las librerías del centro de Temuco. Y es que a la hora de comprar los útiles del colegio, son pocos los que verifican uno por uno los componentes de cada uno de los artículos, que son parte de la lista escolar. Y obviamente que no sean tóxicos. ¿Cómo se ve a cuántas veces? Porque sale acá, de repente salen, pero no en todos salen, por ejemplo en otros salen, porque supone que son papeles inocentes, se supone. Es tanta la lista que uno llega y echa nada más y confía en las marcas de todos los años. Es por eso. No sé, por la calidad del material. Puede ser. Al tacto, digamos. Sí, al tacto así. Y al verlo también, por ejemplo, la goma, se ve de buena calidad. Cuando solo un centenar de estudiantes volvieron de manera anticipada a las aulas y cuando las librerías y supermercados se llenan de apoderados, buscando los precios más convenientes, las autoridades salieron a la calle a verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria en el comercio y de paso informar a los papás sobre los componentes que pueden terminar siendo fatales. Los solventes orgánicos, los que están prohibidos, son tóxicos obviamente, por lo tanto puede provocar diversos problemas de toxicidad a los pequeños. Y en el caso del plomo que está en las pinturas, como decía, las plasticinas, los lápices de colores, también es tóxico y tiene un efecto acumulativo. Plasticinas, témperas y pegamentos son preocupación principal. A ellos se suma la aparición de la silicona para su uso escolar. Principalmente lo que se fiscaliza es la no presencia de metales pesados como plomo, en témperas, plasticinas, lápices de colores, y en los pegamentos como las siliconas el uso de algunos solventes orgánicos que están prohibidos. Son varias las marcas que se venden en el comercio establecido, por eso el llamado es a preferir los productos que entreguen garantías. No pueden exigirse marcas de útiles escolares, así como también le hemos planteado a los apoderados que en el caso de los libros en establecimientos particulares subvencionados, tampoco se deben obligar los apoderados a comprar esos libros que se les exigen en algunos establecimientos particulares subvencionados. Exigir conocer la procedencia, declaración escrita de no toxicidad por parte del Instituto de Salud Pública, conocer la cantidad de plomo y compuestos tóxicos, consejos que pueden ayudar a cuidar la salud de sus hijos. 265 familias de la capital regional podrán cumplir el sueño de contar con la casa propia, esto tras la entrega de subsidios desarrollada en el gimnasio ribereño del sector San Antonio y que cuenta con una inversión total de más de 3.000 millones de pesos. Más detalles los revisamos en la siguiente nota. El sueño de la casa propia cada vez se encuentra más cerca de estas familias de la capital regional. Quienes tras años de ahorros y postulaciones lograron ser beneficiados con los subsidios habitacionales, los que les permitirán contar con un lugar propio sin tener que pagar arriendos o vivir de llegados. Y sí, es un logro para mí, lógico. Estoy realmente contento. Y llevo más de 20 años. No podía salir, pero ahora salí, así que contento. A Dios gracias, que a cumplir los sueños. Con sus certificados en mano, más de 260 familias de sectores medios que tienen capacidad de ahorro podrán complementar el valor de la vivienda con recursos propios o créditos hipotecarios. Muy contento del trabajo realizado durante el año pasado y para este año pretendemos potenciar muchísimo el nuevo programa de habitabilidad rural, que fue un programa diseñado especialmente desde la región para atender adecuadamente las necesidades de las familias del mundo rural con pertinencia, con respeto de la cultura. La entrega de estos subsidios contó con una inversión que superó los 3.000 millones de pesos, una ayuda que permite mejorar la calidad de vida de las familias de Temuco. El año pasado invertimos 1.237.000 millones de pesos y parte importante de eso va a vivienda. Así que muy contento de poder entregar estos títulos a las familias y como hemos dicho, ahora ellos tienen también la tarea de construir comunidades, que es lo que también es importante para esta región. Un apoyo a los vecinos que también significa una importante reactivación de la economía local y regional. Esto es importante para la región, el dinamismo económico que ha tenido en el crecimiento de nuestra región del 4,8% comparado al año anterior, el 2015 comparado con el 2014, responde a la agresiva inversión que se ha hecho en vivienda. El 80% de la inversión ha sido pública del Estado y una de esas es vivienda justamente. Sin embargo, el apoyo social al municipio local se habría visto disminuido, situación que el alcalde de Temuco atribuiría a diferencias políticas. La subdere durante todo el año pasado entregó alrededor de 14 millones de pesos a la municipal de Temuco, siendo una cifra normal alrededor de 1.500 millones de pesos. Digo yo, hemos tenido mala suerte, pero lo más probable es que sea también parte del hecho de que en alguna forma y en mala forma se quiere a veces perjudicar a los comillas contendores políticos. Yo creo que se daña a la gente y no es la forma de trabajar. Gracias a estos subsidios, familias de la capital regional ya podrán comenzar a materializar el sueño de la casa propia. Hacemos un alto en las informaciones, permanezca con nosotros, ya volvemos con más noticias. ¿Sabías que la Bufro tiene más de 260 convenios internacionales? Más oportunidades, nuevos horizontes. Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros, enviamos a los nuestros por medio de veces que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en ClientFour fue muy enriquecedora. Poder viajar a Europa, conocer nuevas culturas, aprender inglés y aprender un poco de alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas, como también una cultura muy distinta, y esa experiencia también me va a ayudar mucho en mi vida como profesional. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas, para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué elegí el Teodoro Bickel? Porque busco nuevas oportunidades. Porque sus carreras tienen alta empleabilidad. Porque quiero y puedo seguir perfeccionándome. Porque sus profesores son especialistas en el área. Porque tiene el respaldo de la Universidad de la Frontera. Postula en www.admissiononline.cl Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. La llegada de un hijo conlleva distintas etapas en los padres. Que van desde el embarazo hasta el cambio que se presentan en los primeros meses de vida. Y para apoyar y orientar a las familias, en Temuco se instaló una tienda que cuenta con productos ideales para los más pequeños. No hay un manual que enseñe a los futuros padres cómo será esta labor. Y es que cada embarazo es distinto y depende de los factores y el contexto que esté viviendo la madre. Es por ello que contar con una orientación adecuada que vaya desde la postura hasta en qué mamadero utilizar. Es fundamental para alivianar la carga física y emocional que conlleva este hermoso pero difícil cambio de vida. Y para apoyar las distintas etapas, la tienda Eikun Complemento de la Crianza cuenta con una amplia gama de productos ideales para el recién nacido. Desde que estoy embarazada, ha sido una ayuda fundamental en mi embarazo y en la crianza de mi hija. Además de los chupetes que te pueden ayudar, ella te da una colaboración completa. Durante todo en la crianza de tus hijos, hasta los dos años. Así que ha sido súper fundamental y un apoyo importantísimo en uno como mamá, que es una etapa súper difícil. Aún a nadie le enseña a ser mamá, pero esta es una ayuda fundamental para vos. Este emprendimiento comercializa productos exclusivos en la región, con una gran variedad de mamaderas y chupetes que buscan fomentar la lactancia materna. Además de fulares, tinas que imitan el útero, ropa orgánica y pulseras de ámbar, para disminuir los malestares asociados a inflamaciones en los más pequeños. Nosotros vamos a las expo más importantes que hay, vamos verificando qué es lo que en la región efectivamente calzaría. De todas maneras vendemos a nivel nacional. Tenemos una plataforma de e-commerce con todos los medios de pago disponibles en Chile y hacemos envíos todos los días. Pero quienes visiten este local no solo podrán adquirir los distintos productos, sino también contar con asistencia kinésica en torno a posturas que deben adoptar las madres, tanto en el embarazo como en la lactancia. Mi parte como kinesióloga es ayudar a ver las posturas que va a tomar nuestro bebé, ya sea por ejemplo el porteo, la utilización de este fuller, de esta mochila ergonómica, la posición correcta, cómo se va a posicionar su espaldita, su columna, su cadera. Y es que este emprendimiento fue pensado para apoyar a las futuras madres y acompañarlas en los primeros años de vida de sus hijos, entregándoles herramientas para hacer más simples los procesos que conllevan ser padres. Nosotros somos pro-lactancia, acá de hecho en la tienda pueden amamantar, pueden cambiar de pañales a su bebé, pueden sentarse a conversar, pueden preguntarnos todo lo que quieran. Ninguna es experta en nada, pero todas venimos de vuelta de algunas situaciones, entonces podemos escuchar y ayudarte, esa es la idea. ECUN, complemento de la crianza, cuenta con una orientación gratuita y un sinnúmero de elementos ideales para acompañar cada una de las etapas vinculadas a la maravillosa, pero compleja etapa de ser padres. Escuche bien, porque si usted es un amante de la gastronomía, seguramente la siguiente nota le va a interesar. Con una degustación para los transeúntes, autoridades dieron el vamos a la séptima versión de la chorada más grande de Chile. Como ya es tradicional, la caleta de Nehuentúe será el punto de encuentro de los amantes de los productos del mar durante este fin de semana. Es el producto más típico de este rincón de la Araucanía, no por nada este fin de semana será nuevamente el rey de la fiesta. Y es que si en 2015 fue poco más de una tonelada, este sábado ya se confirmaron más de 1200 kilos de choromaltón, con que cocinerías, pescadores y pequeños empresarios esperan recibir a los visitantes. Este año se van a repartir como más de 4000 porciones y eso es degustación, es todo regalado para el turista. Pero además ahí están, que estamos cocinando también los choritos por si más de algún turista queda con ganas de comer choritos. Así que los vamos a esperar en el recinto La Ruca. Más de 4000 porciones entregadas sin costo para deleitar a visitantes y turistas, la séptima versión de La Chorada que aseguran es la más grande del mundo. Vamos a cocinar más de una tonelada de choros maltones, que son un prestigio para la hermosa caleta de Nehuentúe. Así que esperamos que nos acompañen, como lo han hecho siempre, en Nehuentúe este sábado. Productos del mar, artesanía y actividades paralelas, todo para seguir desarrollando el emprendimiento local y convertir a Nehuentúe en un polo de atracción turístico. Una de las últimas actividades que se desarrollan al fin de temporada es la chorada, la tradicional chorada de Nehuentúe. Se espera que lleguen más de 4500 personas y la invitación es a participar de la chorada como evento gastronómico, pero también aprovechar los servicios turísticos de la zona, poder recorrer distintos parajes turísticos de la costa. Este sábado desde el mediodía es la invitación a toda la familia para degustar de lo más típico de Nehuentúe, ahí donde la tranquilidad y el descanso abundan y los protagonistas son los productos del mar. A continuación los invitamos a revisar las condiciones meteorológicas para Temuco y la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!